Hey, si quieres ganarte uno de los más geniales álbumes de BTS que estaremos sorteando cada mes, solo tienes que hacer lo siguiente. Suscríbete a Corea y Más Plus, suscríbete a Benji y activa la campanita en ambos canales con todas las notificaciones. Recuerda que entre más likes y comentarios dejes en los videos de ambos canales tendrás más oportunidad para ganar. Hola Kpopers y bienvenidos al mejor noticiero de este planeta. Y la carta de RM de BTS de su maestro de pilates es lo más saludable que hemos visto. En el episodio del 28 de marzo de NBC, The Point of Omniscient, Interferry, el comediante Hon Hyu-hae reveló esto. Los espectadores no pudieron evitar notar el tablón de anuncios con el mensaje escrito en él. Con ojos de águila, los ARMY descubrieron que el mensaje fue escrito en realidad por RM de BTS y publicó la noticia en línea. El primer mensaje en la pieza decía, Body es el mejor lugar para pilates. Después de pasar mucho tiempo tratando de encontrar su lugar, finalmente lo encontró en su ciudad natal. Felicitaciones por la apertura del profesor de estudio. Por favor, manténganse saludable y viva una larga vida. Siempre sé feliz. Al mirar más de cerca, los fanáticos también descubrieron que también había trozos de mercancía de BTS en todo el estudio. Los fanáticos que vieron este mensaje pensaron que fue muy amable de su parte apoyar a su maestro. También vieron otro mensaje que fue escrito por Meki de Cosmic Girls. Para Jimin Teacher, siempre apoyaré tus estudios de pilates. Felicidades, te quiero profesor. RM es un tipo tan dulce y considerado que siempre está listo para apoyar a aquellos que lo han ayudado. ¿Tú qué opinas sobre esto? Y RM de BTS reveló la razón por la cual rompió con su novia de secundaria. En un episodio de Problematic Man, RM de BTS compartió algunos detalles personales sobre su vida amorosa en la escuela secundaria. Él revela que él tenía una novia en la escuela secundaria. RM también va más profundo sobre la ruptura. Los dos compartieron algunos valores diferentes, lo que hizo que no coincidieran en muchos aspectos. RM también compartió que su novia tenía muchos amigos en ese momento. RM no ve esto como un problema, pero le molestó un poco en el pasado. La mentalidad pasada de RM no le gustó y lo vio como un problema. RM también comparte que sus desacuerdos llevaron muchos argumentos. Toda esta pelea llevó a RM que no fuera genuino sobre sus sentimientos y finalmente lo separó. ¿Y un ARMY publica este meme y V se enoja? Muchos estuvo comentando acerca de este meme que una ARMY publicó en Weavers, en el que comparaban a este pescado de Bob Esponja con V, pues se ven bastante iguales. Incluso muchos decían que V se había inspirado en este pescado para hacer su outfit. ¿Tú qué opinas sobre esto? Después de esto, V respondió con un wow y cuatro puntitos, lo que muchos interpretaron como posiblemente un wow. Mientras otros dijeron que V se enojó y no le gustó nada este meme. ¿Tú qué opinas sobre esto? Y BitHit Entertainment revela las ganancias del 2019. El 31 de marzo, BitHit Entertainment reveló su informe del 2019 que documenta su desempeño comercial durante el año fiscal. Según este documento, en el 2019, BitHit acumuló 587.2 mil millones de Wons, aproximadamente 483.3 millones. Esto en ingresos y 98.7 mil millones de Wons, aproximadamente 81.2 millones en ganancias de ventas. Esto marca su mayor desempeño desde el establecimiento de la agencia en comparación con 2018. Estos números muestran un aumento del 95% y el 24% en los ingresos y las ventas respectivamente. Para comenzar el 2019, BitHit vendió 3.7 millones de copias de Mapo de Sur Persona de BTS, de acuerdo con los registros del 2019 de Gaunt Chart. Más tarde, en ese año, TXT hizo su tan esperado debut, con lo que la venta total de álbumes de BitHit alcanzó más de 6 millones. En julio del 2019, BitHit también adquirió Source Music, que maneja a G-Prent. Al crear un sistema que capitaliza todos los factores de la industria empresarial, BitHit no pudo ampliar sus esfuerzos de ingresos, viendo un salto especialmente grande en el desarrollo con el sector de la plataforma en comparación con el 2018. Cuando se divide por región, el mercado norteamericano fue ampliamente prominente, tanto en escala como en crecimiento. Un representante de BitHit comentó, en 2019, BitHit avanzó su estructura corporativa mediante el establecimiento de un sistema de agencias múltiple y al mismo tiempo mantuvo altas tasas de crecimiento y acumulación de ingresos sustanciales. Si bien BTS muestra resultados que un artista nacional nunca antes había visto, el crecimiento de TXT y G-Prent y nuestra sólida cartera de aprendices son seguros a través de la expresión de la propiedad intelectual de nuestros artistas, que combina nuestro sistema corporativo profesional con nuestros diversos modelos de negocios, se espera un crecimiento aún mayor. BitHit Entertainment publicó sus estudios financieros consolidados del 2019 por primera vez para seguir los estándares establecidos por K. Ifris después de seguir previamente K. Gap. Y Taehyung quiere contratar a un fan como chef. La cuarentena continúa y BTS sigue disfrutando de sus días libres en compañía de ARMY. Weaver se ha convertido en el canal ideal para que los chicos y sus fans mantengan comunicación, jueguen videojuegos o compartan varios mensajes. Incluso es una oportunidad para demostrar sus talentos y que V considere contratarlas. A través de la plataforma, un fan decidió compartir lo que hace durante el aislamiento hornear. Dicen que esta actividad le quita un poco el estrés y nada mejor que hacerlo relacionado con BTS. La fanática decidió cocinar adorables galletas de forma de tatachimi para mostrarle a Taehyung, quien le dio su más sincera opinión y dijo que tenía buena pinta. Además decidió alabar su talento y le aseguró que ella podría trabajar como chef en BitHit. El cantante compartió diversos mensajes con ARMY, siempre agradeciéndole y contestándole a sus palabras. ¿Le cocinarías algo de comer a V? Sin duda con su respuesta la fan seguirá horneando y mejorando. Y BTS lidera los chars mundiales con Too Cool For School. Luego de que el fandom de BTS decidiera revivir los mejores momentos del grupo en su debut, las canciones del primer material discográfico de BTS se han colocado en los primeros puestos de los chars de música. Las fans de este grupo de idols han actuado como si el grupo apenas estuviera acercando su debut, recordando los perfiles de los chicos, la forma en la que su debut fue preparado y los rumores que ocurrieron en torno a esta boy band. De esta manera han realizado una simulación colectiva donde acompañaron a BTS en la etapa previa a su presentación frente a los medios y también en el lanzamiento de su primer material discográfico. Esta dinámica además de brindarle momentos agradables a los fans, ha colocado las canciones de Too Cool For School en los chars nuevamente. Ocupando altos puestos, las siete canciones de este grupo ingresaron en el chart de iTunes en Estados Unidos, pero este no fue el único país en donde se está viviendo dicho fenómeno. La canción No More Dream ingresó en la lista de iTunes de 25 países, entre los que se encuentran Estados Unidos y Reino Unido, pero además subió hasta el número 1 en esa misma lista dentro de 12 países distintos, entre ellos Brasil y Bulgaria, Honduras, Perú, Rumanía, Arabia Saudita y Finlandia. Como una reacción en cadena también, School of Affair y Earl A2 volvieron a entrar en la lista de iTunes en Estados Unidos, pero ARMY ha dejado en claro que este es solo el comienzo, pues el fandom que se encuentra en otros países está poniendo de su parte y moviendo los chars a cada momento. ¿Y qué pudo pasar si BTS nunca hubiera debutado? El destino es caprichoso, pero ¿qué hubiera pasado si los chicos del grupo no hubieran debutado? El impacto que BTS ha tenido es enorme, teniendo en cuenta que son el primer grupo consolidado por Beat Hit Entertainment y que los chicos no entraban dentro del estándar de otros grupos. Ellos llegaron a mover a la industria en la música coreana tal como se conocía en su momento y han impulsado a otros a seguir sus sueños. Desde que se dio a conocer el proyecto de los chicos, que se colocaron las camisetas e incluso impulsaron una nueva estrategia cobijados por la empresa, su debut se publicó y se lanzó el disco Too Cooled for School el 11 de junio del año 2013 con el sencillo No More Dream. Pero en un mundo alterno en otra dimensión, si el grupo compuesto por estos 7 talentosos chicos no hubiera debutado, ¿qué es lo que hubiera pasado? Conociendo las personalidades de cada uno de ellos seguramente seguirían con su pasión. Claro, aparte de la música, ya que cada uno de ellos tiene marcados gustos y han comentado en múltiples ocasiones que tienen más de una actividad de la cual están enamorados. J-Hope no hubiera conocido a uno de los mejores bailarines dentro de la historia, pues cosió que estaría dando clases de expresión corporal en alguna de las grandes academias de Corea del Sur, junto a Jimin quien ha comentado que estaría siendo maestro de baile moderno o interpretativo, de no haber estado con BTS. V es un gran amante de la música y el chico de la voz única estaría en alguna orquesta tocando el saxofón, presentando todo su talento sobre los escenarios, pero de una manera diferente. O sería un fotógrafo que retrataría maravillosos momentos. Jin, el Heung de BTS, estaría mostrando su bello rostro en las pantallas, dentro de los dramas coreanos, pues una de sus metas era convertirse en un gran actor, que le llevaría a la gente a miles de sentimientos por medio de sus papeles o en un gran chef. RM no percibiría su vida sin música, así que estaría creando detrás de cámaras como Suga, haciendo letras, arreglando músicas y raps, llevando su creatividad a todo el mundo. Pero tiene un lado Godin, pues también ha comentado que él sería un chico de negocios, de no haber debutado con el grupo. Suga el rapero de BTS, estaría siendo un gran arquitecto o decorador de interiores. Él ha dicho que esos temas le encantan, ya que es muy creativo, y es una persona con este impulso que le gusta este tipo de áreas. Otro aspecto que él conoce perfectamente es el de producción musical. Tal vez hubiera sido un ingeniero de sonido, DJ o escritor. Jungkook, el más pequeño de BTS, estaría dentro del mundo de la música, con otro grupo formando parte de otro proyecto. También ha platicado que le gustan los deportes, así que sería atleta o siendo actor. Como puedes ver, los chicos de Beat Hit están dando su mayor esfuerzo en diferentes áreas, pero siempre encaminados al lado creativo y artístico. Por cierto, recuerda suscribirte a mi anterior canal, Corea y Más, ya que cuando lleguemos a 75 mil suscriptores, regalaré un álbum de BTS para los miembros del canal. Bueno, esto ha sido todo por este increíble noticiero. Nos vemos en la próxima y ¡año! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!